Aquí me volen, me volen, comentando desde el mío, y de acción gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Remusix Y que tenemos aquí chicos, un nuevo evento, un nuevo modo de juego El cual pone ahí arriba que va a durar alrededor de 4 días, vale, acabo de arrancar el juego, me he encontrado con esto Y he dicho, pues vamos a hacer un vídeo para que lo veamos todos juntos Entonces bueno, aquí vemos que pone calendario del evento, este evento estará activo de 7 al 10 de junio Se llama Ranked Reborn, ojo ahí que va con Ranked, y esto mola Porque casi todos los eventos que han puesto hasta ahora han sido en casual, y es un poco como meh Entonces bueno, esto de que sea en Ranked, mola Luego dice, lista de condiciones de partida, en la lista de mapas del modo igualado Juega partidas en el modo bombas, con las características, elección y veto, y la rotación de 3 rondas activadas O sea que vamos a jugar el nuevo modo de Ranked, que van a poner de 3 defensas, 3 ataques Dice, aviso, las partidas de esta lista no afectan a tu clasificación en el modo igualado O sea que son modo Ranked, pero no afectan al rango Sinceramente es un poco un disgusto Pone que veamos los desafíos, no sé si habrán puesto algún desafío nuevo Vamos a comprobarlo Pero bueno, hemos podido ver que es básicamente el sistema nuevo de Ranked En el que ya os digo, atacamos 3 veces seguidas, defendemos 3 veces seguidas Y bueno, esto la verdad es que es lo que más hype a mí me produce de la nueva Season Aunque también es verdad que para los defensores va a ser un poco un abuso Entonces bueno, vemos que los desafíos son, yo creo que de momento sí, son todos normales No hay ningún desafío nuevo, no sé si pondrán alguno para nada, estos de romper drones, ¿no? O sea que hay demás Así que no, no hay ningún desafío nuevo, nos han engañado Y no sé si pondrán alguno de cara a la siguiente, a los siguientes, vamos, para las siguientes horas o los próximos días Habrá que estar al logro Así que nada, vamos a buscar Partibita y a ver qué tal Pues ya vamos a encontrar Partibita, chicos Empezamos atacando, vamos a tener 3 rondas de ataque seguidas Y bueno, ellos son los que empiezan vetando Por fin vamos a poder quedarnos a Blitz y a Echo de todas las partidas Bueno, a mí Echo no es un personaje que me moleste en exceso Pero sí que es un personaje como que, bueno, puede ser bastante molesto Han manejado a Blitz, este es mi problema Si banean a Blitz, ¿a quién baneo yo? Pues a ver, otro operador que a mí me suele molestar No, Thermite 2, IQ tampoco Otro operador que me suele molestar bastante es Docaevi Y si no, es que también, bueno, a ver, habría que hacer un poco de estrategia, ¿no? En club, quizás banear a Thermite puede estar bien Pero finalmente ha salido Docaevi, han votado 2 Docaevi y 2 Thermite Hemos ganado Y aquí yo sí, o Echo o Lesion Serían los baneos que yo haría ¿Quién baneará a Jager? Veremos, a ver, porque faltan 2 votos aún Vale, Echo Hay alguien que piensa como yo en esta partida Bien, hay alguien que piensa como yo Creo que se me acaba de salir volando algo por aquí, por el jardín Bueno, no pasa nada Bueno, jardín Vamos a ver ahora quién banean ellos Ojo, porque de momento los vetos están bien Puede que baneen a... Bueno, diría que a Clash, pero ya está baneada Así que no sé, no sé a quién pueden banear Caveira Esto, la gente teme mucho a Caveira A mí no me importa jugar contra Caveira No me parece un operador potencialmente agresivo Hombre, siempre te puedes encontrar con alguien que sea main Caveira Y sea el puto amo Pero generalmente no es un personaje muy problemático De hecho, rara vez da un... O sea, porque es que es un personaje de Caveira Vamos a nacer... Pues aquí vamos a llevar al Termite Abrimos y para adentro Porque no quiero tampoco pensar mucho Caveira es un personaje que o te puede dar una ronda increíble O puede ser un... Un operador que está por ahí dando vueltas Entonces, no sé, para eso, por ejemplo Me parece que da más miedo un Pulse Que suele ser más... Más estable, ¿no? O sea, como que Caveira tiene unos picos muy buenos de rondas Y unos picos bajísimos En cambio, Pulse siempre tiene unos picos estándares Que más rumors tenemos por ahí, por ejemplo Band, Jager también se tiene unos estándares normales Entonces, depende un poco Pero bueno, yo os digo Caveira en manos de alguien que sepa manejarlo Pela, puede tener unos picos brutales Con su habilidad Ok, pues vamos para allá Vamos a ver Primer ataque de 3, ¿eh? Ojo Tengo ganitas yo de que implementen esto en las Rankeds normales La verdad Mola más, yo creo Porque así también hay como más diferencia Entre Casual y Rankeds, ¿no? Que lo que mola también es que fuese algo diferente Que antiguamente la única diferencia que había Es que elegías el respawn Ya está, eso era todo Así que ahora ya por lo menos Bueno, van a estar No se acabó subiendo Se van a estar abajo Bueno, no se Oh, están arriba Troleo No hay más que traiga Thermite No hay Thatcher Bueno, hay Maverick Nos vale Vale, pues ahora vamos a cambiar el respawn Porque vamos a intentar abrir esa de ahí Vale, Pulse y Tachanka Ojo Lo que no sé es si se podrá ver los rangos Ahora que acabo de ver a Tachanka ¿Se podrán ver los rangos aquí en este modo? Ah, sí, es como una casual Fijaros Puedo ver los rangos de mis compis No hemos cambiado el respawn Pero bueno Son oros y demás Imagino que todo el mundo será oro Y vamos para allá Vamos a ver si rompemos la... Ojo, ojo Tachanka haciendo respawn Puto, vamos Se ha cargado la gym Vale, vamos a cargarnos esa cámara A ver Vale, vamos a dejarlo así Imagino que Maverick vendrá conmigo Tú y yo espero Confío Pues si no vienes conmigo Y está ese muerto Y el Defuser por ahí Yo no he ido ahí a Maverick A ver si... Bueno, Fuse no sé si podrá Fusear Vamos a ir a por el Defuser No tengo ni idea dónde está Pero están jugando agresivo Esta gente A ver qué rangos son Vale, son... Son rangos un poco... Bueno, eso es plata Bueno, el Tachanka Ojo con él, eh Que es un rango alto Imagino que a ser rango alto Sabrá que tiene el Defuser O no lo sabrá Ahí, Tachanka ¿Dónde vas? Ya dos veces no, tío O sea, conmigo... Con ello es bueno Pero conmigo no va a funcionar Lleva el Tachanka medieval Puto, vamos Vale, vamos a hacer Rapper aquí entonces Es que no puedo... Ya no puedo abrir Bueno, está Maverick Sí, calla Creí que estaba muerto ¿Esta mujer? ¿De dónde ha salido? Nada Dios, no le veo ¿Desde dónde me disparaban? Desde ahí, ¿no? Juegaban súper agresivo, chicos ¿Eh? Uh, qué cebados Bueno, me he hecho tres skins No está mal Lo que pasa es que han sido las tres en la calle Con lo cual Vale, me he intentado baitear moviéndome Pero la verdad es que ha controlado muy bien el récord Y había otro para coger el refrag O sea que... Complicado Me he puesto yo también nervioso Volvemos a atacar Vamos a ver ahora Eh... Ahora sí que es posible que se pongan abajo Vamos a ir de nuevo con la... Podemos ir con las Porque se han puesto un poco... Vamos a ir con las Porque se han puesto un poco tontitos Y con las quizás les cortemos el rollo De hecho Mira, vamos a hacer aquí Porque es posible que hagan respawn Y así les enganchamos Bueno, pues al final Vuelven a estar arriba Van a estar trolleando Yo creo que con las posiciones También como no son rankets que puntúen La gente va más tranquila Y yo creo que se va a dedicar más A hacer este tipo de... De tonterías De ponerse en sitio random Y probar estrategias Así que también nosotros Tendremos que acostumbrarnos a ello Vale, vamos para allá Eh... ¿Dónde está la camarita? Es que nunca nació aquí Vale, se carga la cámara Vamos a ver si por aquí asoma alguno Aparte que no Pero ojo, eh Porque algo me dice que mis compañeros Son un poco empanadillos Sabiendo que me había salido En la ronda anterior Dos veces a la calle La probabilidad de que saliese Una vez más Era bastante sencilla De que ocurriese, vaya Vale, buen Wallman Toma, mejor Deber el equipo además Me ha pillado justo saltando Vale Ok Pues las de momento Bastante bien Tiran por ahí Eso Vale Venga, vamos por aquí Me da bastante miedo Y no tener Lomad por aquí Diclaimors Joder Pues te he dado, tía Bueno, ¿cuánta gente hay por aquí Romeando la Virgen? Yo esa pavala he reventado No sé cuántas vidas habrá quedado No podemos verlo A ver si alguno se la encuentran Vale, ahí está La han tenido que volar al instante Le tiro a C4 Venga, van a abrir Va a cerrar Y el asequipo hace mucho daño Vale, rompen Estoy con la legia Que me va a dar un Harry, chicos A ver si pasa ya este tiempo ¿A dónde va el pussy? What the fuck, tío O sea, yo la he de la junto Y este le pega No le pega ni una bala No, este está loco Este está loco Este está loco Y le sale ¿A dónde vas? ¿Saca el rifle? Ahí la Virgen Y se lo hace, tío ¿Pero qué pasa aquí? Muy bien, Nacho, muy bien Lo que pasa es que no sé Por qué no ha recargado al rifle A ver, Nachkings ¿Qué rango eres? Bueno, venga Te lo permito Que vas un poco ahí de flipín Vamos a la siguiente ronda Venga, tenemos que ganar este A este platinito alto Que la verdad es que Cuando has jugado en PC Contra platinos y demás La verdad es que los de consola Como que achantan menos ¿Sabéis lo que os quiero decir? Ya sabéis que empecéis más level Y bueno, al final pues asustan menos Fijaros que ahora están cogiendo la defensa abajo Imagino que para asegurar Es su última defensa en principio A no ser que haya prórroga Hay cositas de esas Y no sé si se habrán reforzado El túnel Es bastante probable Vamos a dejar aquí el drone Y vamos a ver Qué ha pasado con el túnel Vamos a ver si sale alguno Que antes han salido Gracias Vale, pues vamos para allá Se lo han reforzado Y con bandit además Bandit o... No, con kai Que es mejor todavía Vale, buena Ah no, con bandit Vale, bien Pues sale Esto ya se puede abrir Si quiere termite Vale Ah, fuce ya está adentro Espera que te cubra Fuceito Buena, fuce Obviamente iba a subir alguna Por él Siempre pasa lo mismo Siempre pasa lo mismo Siempre que haya un fuce en vuestro equipo Cumplirle esto Vale Vale, muerto Vale, buenísima tío Ahora sí Joder, me está gustando mucho la partida Porque esta peña ha jugado bastante Pero se han ido Vaya congojaos Vaya congojaos Se han acojonado Y se han pirado Venga, qué pasa Que os van a un oro 3 Que en el fondo no soy oro 3 Ya lo sabéis Pero bueno Estoy en este rango Pues no sé por qué Porque no juego casi Porque otra cosa Pero mira Se ha rellenado la sala Menos mal Vale, ahora somos nosotros Los que defendemos Pues vamos a coger al pulse Esta vez Y vamos para la planta de arriba Vaya acojonado Se ha ido el... No jodas Que se ha ido el platino Ay, qué pringao Chaval Oro 1 Ahora Esta gente también será buena ¿No? Bueno, este Tengo un poco más bajo Mira, tuvo un diamante por aquí Diamante con muy buen KD Lucky timing se llama Y este chico también Tiene bastante de esto Estos dos creo que han entrado juntos Veremos a ver si podemos ganarles Estos tienen más nivel que el anterior Pero vamos Y el Naskings este era oro O sea, es que también somos un equipo de orillos Este incluso ni siquiera juega a Rankeds Y les estamos dando una paliza Esto mola, esto mola Vamos para allá Bueno, pues me han botado aquí arriba Pero bueno, no pasa nada Vamos a hacer eso Tranquilamente Y lo que vamos A proceder a hacer ahora Es a romper este dron En cuanto se acabe el tiempo 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 Bueno, pues lo rompemos Ahí estaba Mousy Bueno, no pasa nada Vale, y ahora con pulsa Vamos a hacer aquí estrategia Porque he visto lo visto Vale, vamos a ver Habíamos disparado Aquí, ¿no? Ahí están los agujeros de bala Sí, ¿no? Son esos Ojo Ojo Que les estoy oyendo Vale, buena La palma había uno Les estoy oyendo a hacer Rapper A ver Vale, vamos a coger altura Para tener más visión Vale, pineado No sé que han roto No creo que la hatch de arriba Hablan roto en todo caso Esto de aquí No, no les veo No les veo Y no me gusta Cuando no les veo Vale A ver si se meten aquí Porque tengo el C4 Todos los suelos de madera Estos son easy kills Con pulse Vamos a empezar a jugar bien Porque parece que no Pero son rancos aptos O sea que no jugarán Haciendo idiota Ahí lo veis Ese creo que es el diamante Que acaba de matar Está matando por esta zona A ver Vamos demasiado roamers Está hasta el dock Roamerando A ver No, no, no Bueno, ya sí Venga Mierda Se me ha escapado No quería hacer eso Vale Ojo con la Ibanita Ojo con la Ibanita Que nos han plantado Vale Tumbado No Necesito a dock Necesito a dock Que estaba por ahí Entra por el otro lado Que ha salido a matar Al que ya había tumbado Ahí No Se acabó Aguado con la Ibanita Se pone difícil Se pone difícil esto Vamos a ver Que tal se da ahora Vamos a ver esta castaña Me han detectado Y no veo al drone No lo veo Vale Vale Vamos para acá Vamos a tumbarnos aquí Vamos a disparar a esta zona Ahí está Para abrir Lo que viene a ser El techao Y ahora vamos a esperar A los compañeros Bueno, a los compañeros A los enemigos Pero bueno Según Rainbow Six Esto es una simulación O sea que sí deberían ser compañeros En parte, ¿no? Entonces, bueno Vale, no pasa nada Venga, bien Como me gusta este tío Hace muy bien el respawn Yo ya no piquearía más, compi Yo ya no piquearía más, compi Te van a volar en la cabeza Y van a subir a por A dónde vas tú Ya demasiado, eh Demasiado ahí ¿Llevas Sedax? Vale, a ver Saben que no es No me entero, ve Vale, madre mía No me estoy entrando de nada Digo, aquí hay demasiado jaleo Es que creo que está haciendo rappel Pero bueno Yo he matado a este señor Que era el diamante Que la verdad es que Ha puseado muy bien al dog Premio Me piro Vaya, premio más gordo a la Sofía Creí que estaba haciendo rappel Me la han jugado infinito ahí He dicho, venga, me tiro Le he enganchado a la Sofía ¿Quién era? Aquí queda Ruth B. Foot Ruth B. Foot Se ha pirado uno Se ha pirado también Se ha vuelto a pirar el diamante Madre mía ¿Pero qué os pasa? Que os matan y os vais llorando, tío Vaya peña, tío Vaya peña Te fuiste, diamante Te fuiste llorando Te fuiste ¿Quién eres, tío? Uh, capitão Vale Eh, pues no sé dónde estará este señor Pues nada Esta va la FK Pues sí, sí Vamos a la siguiente ronda Vale, pues nada 11 segundos Y despegamos Se han quedado 4 ellos al final Porque esta como es punto de partida Ya no deja unirse a nadie Es muy raro que dejen Es como muy raro, ¿no? Que te puedas unir en una partida Así de este estilo, ¿no? Como si fuese una ranked Bueno, vamos a ver si podemos Enganchar a alguno que nazca por aquí Ahora que son nuevos Y se saldrán un poco despistados Hmm, han disparado No Vale, vamos a ver Porque creo que sí que están por aquí Por la zona de garaje Vale, vámonos de aquí Que estoy yendo por ahí Pasos y no me gusta ¿Dónde estás, dueña de ese dron? Joder, qué susto me ha dado este pavol La nota arriba ¿Salimos? Venga, yo ¿Va adentro otra vez antes de que te detecten? Bien Vale, vamos a aguantar De hecho, vamos a reforzar esto Ahí Cráneo Venga, termalita además Perfecto Se ha pirado de la partida Si se ha pirado de la partida Es que algo estamos haciendo bien Sí, que ya están viendo que esto no se gana Está Ibanita por ahí Estoy yendo pasos Y me estoy rayando Joder, la Twitch está a tope Esta vez le gana Bueno, juraría haberla visto Vale, a ver A ver, si de mierda Voy a ponerse a hacer esto Yo creo que ya están por dentro Vale, vamos a cubrirla desde abajo Porque Joder, casi palmo Casi palmo Guaya, guay, man Dios Pulse Compañero Sedax aquí Pues ya está Reforzamos esto Muchas gracias, crack El Sedax está aquí No puedo reforzar porque está el Sedax Se puede hacer por aquí un pixel O algo Podría ser muy divertido Matarle con A ver Tiene que venir a poder Sedax Quedan 15 segundos No sé qué está haciendo Está Twitch además Se puede reforzar Pues nada Y lo mata En el último segundo Yo juego 10 kills Pues me he inflao Yo con este sistema de rank Voy a estar contento Así que GG Well played 4-2 Ha quedado uno en el otro equipo Animación de Elite a Pulse Para vosotros Muchachos Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos Próximamente con más Y estad atentos Que estoy en directo Chicos Chau 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 ¡Gracias!